Ya nos echaron el agua y nosotros seguimos sembrando No nada más, está rega Pero nosotros andamos sembrando acá a este lago Ay que chula, y no nada más que bonito está el día Y no nada más, y no nada más, y no nada más que venimos a cargar Y no nada más el solecito, que hermoso Ahí estamos cargando la semilla Y ahí andan estrenando un nuevo juguetito Ese mero, no hombre está grandísimo ese Es la nueva carretilla Al rato le sacamos un video de ese Pero así pasa Está cargando la otra máquina y ahorita me toca a mí Te vas ángel mío Me emocioné cantando Ahí está cargando Supuestamente a este le caben como unas 37, 40 toneladas más o menos Es lo que dicen Es lo que dicen Al rato hacemos un video y miramos bien ¡Ahí la llevamos, ahí la llevamos! Ya casi terminamos aquí Pueden ver, ahí está cortito Ya casi acabamos esta lorillita Ya hicimos todo eso para arriba Todo eso Ya casi es hora de lonche Vamos a calentar tortillas Bien mis amigos, eso es todo Se acabó Bueno Es todo, nos vemos en el siguiente video Pórtese bien Y ya al ratito les voy a enseñar otro video De la otra máquina nueva Que traemos por aquí Bueno, nueva aquí en el rancho Y pórtese bien Coman bien, coman sano Nos vemos en el siguiente video